Viene amaneciendo y a la luz del día noció Levantaste de mañana y la que ya amaneció Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana Y darte los nuevos días acostada en tu cama Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro Y vente a saltar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy voy a ser el día de tu santo Te venimos a cantar 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 Me dices como sean los ojos Que me haga gozar Decita, decita, decita Te voy a rozar, no quiero Decita, decita, decita Te voy a rozar, no quiero Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila, y baila ese son Y ese rijo sonroso, que traje de tu son Que si que si, que si que no, me topo rayado, lo quiero yo Que si que si, que si que no, me topo rayado, lo quiero yo Es el poco que tiene lupes, de la palma me alcanza yo Es el poco que tiene lupes, de la palma me alcanza yo Lupitas y amarillado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el bobo, y no lo va a querer Que si, que si, que si que no, me topo rayado, lo quiero yo Que si, que si, que si que no, me topo rayado, lo quiero yo Soy yo, esa es la gente que está llegando, bienvenido muchachos Bienvenido, bienvenido, brinden los pasteles y toda la cosa Pero vamos a hacer una fiesta en grande Así que vamos a acompañarle a la señora presencial en ese día, en sus 60 años Ya por supuesto, sus hijos están haciendo posible todo ese evento Ya para su esposo, señora Daniela, también somos propiosos para todos ustedes Y para la gente que sea, porjito, vayale pasando, hay que pasar a comer, hombre Y ahorita nos quedamos a bailar hasta que el cuerpo aguante, hombre Porque luego se viene la lluvia, el aboncero, pero bueno, no pasa nada Vamos a disfrutar de ese evento al máximo Tenemos ahí en Lonado, así que no pasa nada Vamos a entregarle a la señora, así que no se compara Ya para la señora que está con nosotros, ¿vale? Entregamos las semillas allá de las canciones que traemos en el repertorio de la música La orquillita, nos vamos con esto que dice Falati ¡Vamos! ¡Avanzamos entonces! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para seguirte a cantar Con la música del cielo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video